Es muy positiva porque no solamente hemos mejorado el envolvente, también hemos contribuido a eliminar problemas de humedad que pudieran deteriorar el mosaico y se ha mejorado la accesibilidad. Se ha mejorado la accesibilidad para los visitantes y no solamente esa accesibilidad física, sino como tenía yo oportunidad de hablar hace unos instantes con Marcelo Castro, es también una accesibilidad que yo diría intelectual, porque se está posibilitando a través de estas intervenciones que las personas visitantes se imaginen ya con mayor fidelidad cómo era esto en su momento, cómo era en su época. Desde luego quiero felicitar tanto a Marcelo como al equipo de personas que están aquí trabajando por el mimo que están poniendo en que estas intervenciones se rentabilicen lo máximo posible y además se hagan de una manera que es absolutamente respetuosa con el riquísimo patrimonio que tenemos aquí, pero también con la historia. No deja de sorprendernos la extraordinaria rigurosidad con la que se están llevando a cabo todas las intervenciones y también el objetivo de la visita es ver qué intervenciones futuras se van a acometer en Cástulo porque Cástulo nos espera con los brazos abiertos a las administraciones para que hagamos un gran esfuerzo para poner en valor este patrimonio que desde luego singulariza a Linares, a toda la provincia y que tiene que ser semilla de futuro, tanto en investigación como en inversiones para acometer nuevas actuaciones y demás. Bueno, pues nosotros hemos presentado proyectos de actuación a la Secretaría General de Cultura. En este momento tendrán que valorar cuáles son las actuaciones más prioritarias y se priorizan esas actuaciones en base a los expertos que están sobre el terreno y en este caso el director del Conjunto Arqueológico, Marcelo, nos van diciendo. Pero lo que sí es cierto es que la Junta de Andalucía está a muy buena disposición para continuar trabajando en Cástulo porque, como bien dices, es un elemento dinamizador desde un punto de vista turístico y además, no sé, con nuevas facetas, cada vez más encontramos nuevas facetas y nuevos perfiles dentro de esos visitantes, ¿no? Desde el que viene para mirar el patrimonio hasta el que acude aquí, incluso me lo comentaba antes, Marcelo, por motivos religiosos. Es algo muy interesante y desde luego le da a Linares oportunidades de expansión en una época que no nos gusta, ¿no?, que no es fácil para nadie y Cástulo nos transmite esa ilusión. La visita ahora mismo estamos de alguna manera supervisando y sobre todo estableciendo las futuras prioridades, precisamente porque se está haciendo un trabajo, esto lleva dos líneas, ¿no? Un trabajo de investigación puramente técnico y puramente que es propio de la arqueología y luego hay que ponerlo también todo eso que se extrae, todo ese trabajo hecho, ponerlo de forma adecuada a la exposición y sobre todo hacerlo de manera idónea para que el revisitante tenga todo lujo, todo tipo de atenciones o por lo menos, cuando menos, por supuesto, de información y demás y de accesibilidad, como es el caso de la última obra que ha solucionado muchos problemas en ese sentido y sobre todo para preservar la joya arqueológica, que es lo más importante. Al ser Cástulo tan extenso y tan desabrido, porque es un espacio desabrido, resulta hasta difícil hacerse idea de las maravillas que pisan nuestros pies, ¿no? Pero, precisamente, estos que son ya los primeros indicadores de lo que es Cástulo, que, como digo, hay trabajo para todo este siglo y metido al siglo siguiente, también seguro, al ser tan grande y tan extensa su superficie y su cualidad, ¿no? Y multiculturalidad, ¿no? Por eso es por lo que, precisamente, hay que hacer todo ese esfuerzo y, como decía Yolanda hace un momento, pues con los brazos abiertos esperamos a todas las administraciones porque es necesario el concurso de todos esos esfuerzos de administraciones y, por supuesto, y nuestros voluntarios y toda la gente que ha hecho posible estos logros, ¿no? Y hacernos, pues ilusionarnos, precisamente, en un horizonte con Cástulo, pues que nos va a dar mucha alegría y que nos va a nutrir, pues incluso socioeconómicamente, de muchas satisfacciones. De eso es de lo que se trata y ese es el trabajo que tenemos que hacer conjunto. Y lo primero que tenemos que hacer es organizarnos. Organizarnos porque aquí no hay un órgano que, de alguna manera, gestione esto, regule esto y le dé un cuerpo jurídico, administrativo y demás. Que sí, que estamos las administraciones, pero que nuestro primer paso también, y es lo que hemos hablado con la Delegación de Cultura, y, por supuesto, será Cultura, será el Ministerio, será la Universidad y será todo aquel agente que tenga algo que decir en esta materia y, sobre todo, con el enfoque de ese objetivo socioeconómico, ¿no? Aprovecharlo, rentabilizarlo turísticamente, culturalmente dotar de un patrimonio que la localidad no contaba con ello o no se ha sabido en su momento y después de tantos siglos explotar. De hecho, esto fue una cantera en su momento. O sea, que imagínese lo que las piedras pasase vendían, se las llevaban y se... Por lo tanto, y ahora es un fenómeno totalmente lo contrario después de tanta devastación. Eso no es fácil y tenemos que organizarnos y hacerlo bien porque esto es un futuro que está cantado y tenemos que saber que ese esfuerzo tiene que ser, como digo, unitario. Y si sumamos, el cátulo, pues bueno, dentro de un siglo, pues será una maravilla y nos dará alegría, pues como digo, mientras tanto. Pues tendremos que crearlos los que estamos, la Junta de Andalucía, la Diputación, la Universidad, el Ayuntamiento y aquella cualquier otra fundación o entidad sin ánimo de lucro o si es con ánimo de lucro porque nos venga bien para rentabilizar turísticamente esto. Estamos abiertos absolutamente a todo lo que sea necesario para nutrir de recursos esto. o por lo menos nuestra planificación para conseguir esos objetivos y si dentro de la estrategia hay que hacerlo así, pues también sea lo que sea preciso siempre que no rompamos ni de alguna manera seamos, quiero decir, con la normativa, con la legalidad, con los criterios técnicos que nunca los vayamos a atropellar y desde ese sentido común que necesita la gestión de esto y la piña administrativa e institucional, pues eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que se debería esperar de nosotros y eso es lo que teníamos que nosotros hacer y por supuesto que esté funcionando antes de que acabe usted. Estamos claros que cuando estamos excavando estamos investigando, conociendo las secuencias geográficas, la arquitectura y los objetos que están bajo el suelo. pero también cuando se hace obra desde el campo de la arquitectura se está investigando. Digamos que no hay una solución estándar hecha para preservar un sitio arqueológico. Lo que sí aseguro es que la excavación altera las condiciones de conservación de las cosas que han tenido durante el siglo y entonces las tenemos que compensar. En este caso el envolvente lo que nos asegura es que la humedad no llegue dentro y que nos sirva para conservar pero al mismo tiempo también tiene que servir para que situar a nuestro público en una posición donde no haga daño al propio sitio y al mismo tiempo que sirva para que sea accesible para todos. Esa es quizá la principal decisión que se ha tomado en esta cubierta. Nosotros podríamos haber buscado un mayor acercamiento del público al provismo saico para que lo hubiera más detalle. Pero eso hubiera significado que dejamos fuera a aquellos que no pueden acceder por una escalera. Hemos preferido por tanto una rampa mantener una cierta distancia al conjunto pero asegurando que todo sea accesible para todos. Y como decía la delegada la accesibilidad entendía en ese sentido físico de que necesitamos de que una silla de ruedas pueda moverse dentro de esta cubierta pero también en un sentido intelectual. Lo que hace falta es comprender que la propia intervención nos ayude para hacer una idea más exacta al público de lo que contiene. ahora por ejemplo es muy difícil cuando tenemos rodeada la pasarela de público conseguir que dejen de mirar el mosaico por un instante para comprender que no deja de ser otra cosa que el pavimento de una sala de mayor embragadura. Con lo que habéis visto con esos paneles perimetrales que se han puesto por un lado se consigue el objetivo de que la suciedad no avance hacia la sala del mosaico a pesar de eso lo tendremos que seguir limpiando todas las semanas como venimos haciendo por otra parte pero también porque a partir de esos paneles la gente se hace una idea de dónde estaban las puertas originales de la altura que alcanzaban los muros y demás. Realmente la solución que se ha buscado es como si hubiéramos cogido la cubierta primitiva del edificio lo que hubiéramos tirado para arriba y ahora estamos asumándonos desde encima de los muros. Así se van sumando objetivos en una misma obra en una misma intervención conservación y adecuación para la visita pública y a eso responde la cubierta. Está también enfocar desde un punto de vista provisional con todo lo provisional que puedan ser las cosas que hacemos pero que todo el conjunto se podría levantar son siete mil y pico kilos que no sería demasiado problema están atornillados a la zapata y llevarnos a los otros sitios porque éramos conscientes de estar trabajando sobre una porción del edificio una sala cuando en algún momento el edificio esté completo habrá que buscar una solución de cubierta definitiva pero mientras tanto ya estamos mostrando esta sala y precisamente lo que nos estamos interrogando es como alrededor de esta primera intervención metemos los demás mosaicos que ahora mismo no están visibles por eso decía que también cuando se interviene de la arquitectura siempre tenemos que investigar algunas de las soluciones de esta cubierta nos servirán para la siguiente aunque no va a ser una reproducción mimética de lo que hemos hecho allí sí vamos a procurar en el edificio cristiano que nuestro público acceda a la cota donde estaba originalmente la gente y variaremos algunos de los detalles que permitan individualizar dos espacios tan distintos en Brasil pero también los conectaremos a través de esta misma pasada que no va a ser